Los hombres sanos emocionalmente quieren a una compañera que haga equipo, no una hija que tengan que mantener. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pinchilore, alias La Papitos, y bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a contestar esta pregunta. Los hombres que somos buenos no somos atractivos. ¿Por qué pareciera esto? ¿Por qué pareciera que las mujeres los prefieren patanes e irresponsables afectivamente? Y bueno, antes de empezar, quiero recordarte que también me puedes seguir en mis otras redes sociales. En Facebook me encuentras como Pinchilore. En Instagram me encuentras como Pinchilore.oficial. En TikTok me encuentras como Pinchilore.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.o todos les ha pasado que están bien, son buenos hombres, las aman, las respetan, son leales, son cariñosos, son detallistas y de repente llega un hombre que es un patán que anda con muchas y te dejan por aquel. Y entonces dices, ¿en realidad vale la pena ser un buen hombre y querer bonito si a final de cuentas me van a acabar cambiando por el que no las respeta? Irónico, ¿no? Así me dan ganas de ser buena persona y lo entiendo. ¿A poco no milan eso? ¿O tú qué opinas siendo el jefe de esta casa? Déjame decirte que sí, efectivamente hay muchas mujeres que los prefieren patanes. Y esto precisamente es porque hay muchas mujeres que no trabajan en su salud mental y emocional y están escogiendo a sus parejas desde sus heridas y desde sus necesidades. Son mujeres que no se han hecho cargo de sus heridas anteriores y ahí van por la vida lastimando gente, elegiendo quién les quede más chico, eligiendo quién no les exija crecer mental, emocional y económicamente. Porque, por supuesto, es muchísimo más sencillo decir, es que no fue suficiente para mí, que es que no me quise esforzar. Como mujer salir con un patán te asegura que tú no tengas la culpa de nada. Te asegura el papel de víctima. Y, ah, bueno, a muchas mujeres les encanta ese papel de víctima y no me digan que no. Que un hombre te diga, a ver mamacita, vete al gimnasio, vete a terapia, ponte a trabajar, ponte metas, crece en todo sentido. Pues, a muchas mujeres no les gusta. Van a decir, ¿qué? ¿No me vas a mantener y no te vas a hacer cargo de mí? O sea, como mujer me estás diciendo que yo tengo que trabajar también para estar a tu nivel y ser equipo. Sí, Marta, sí. Los hombres sanos emocionalmente quieren a una compañera que haga equipo, no una hija que tengan que mantener. Los hombres sanos emocionalmente siempre te van a incentivar a que crezcas. Y eso a muchas les da flojera. ¿Sabes a cuáles? A las mujeres no sanas emocionalmente. Y es ahí en donde yo me preguntaría, ¿quieres a tu lado a una mujer no sana emocionalmente? Te puedo asegurar, te firmo y te cumplo que no. No quieres a una mujer no sana emocionalmente. Y si lo piensas así, entonces adivina qué. Estos patanes te están haciendo un favor quitándote del camino a una mujer que no iba a saber hacer equipo contigo. Una mujer que ibas a tener que acabar arrastrando. Te puedo asegurar que si eres un hombre sano emocionalmente, ese tipo de mujeres te dan flojera. Te puedo apostar que si eres un hombre sano emocionalmente, lo que quieres es alguien que vaya a la par y que también te incentive. ¿Sabes cómo te va a incentivar a una mujer? También teniendo metas, también creciendo. Una mujer que tiene hambre de crecer en todo sentido, también te va a ayudar a ti porque la vas a ver crecer y vas a querer crecer junto con ella. Una mujer conformista. Por otro lado, ahí como dicen heces interesadas, una mujer que le pide a su marido es una mujer que lo obliga a crecer. Una mujer que quiere que un hombre cumpla sus caprichos. No es una mujer que obliga a su pareja a crecer. Es una mujer creyéndose superior y pensando que tiene a un esclavo o a un lacayo ahí para que trabaje para ella. Las mujeres sanas entendemos que los hombres son proveedores para la familia, no nada más para mí. Y cuando lo entiendes y lo ves así, esa mujer va a decir, ah, si a él le va bien y yo puedo aportar, también voy a aportar a la familia, no a él. Es que si tú eres egoísta, vas a pensar que los demás son egoístas. Así que ojo con eso. Siempre deja claro, tú eres y provees para tu familia, no nada más para ella. Espero que te haya quedado claro porque muchas mujeres los prefieren patanes. Y esto es porque son mujeres que no son sanas emocionalmente. Hay muy pocas mujeres sanas, es correcto. Hay muy pocas personas sanas emocionalmente que se hacen responsables de sí mismos. ¿Y saben dónde están esas personas? Quejándose los unos de los otros. No, están enfocados en sí mismos. Están enfocados en crecer para encontrar personas que estén en el mismo camino y nivel que ellos. Cuando una mujer te deja por un patán, agradecele al patán. Agradecele a la vida. Y tú agradecete, no yendo a buscarla y no cuestionándote por qué prefirió a otro que no sabe ser responsable. Un problema menos en el camino, papito. Espero que este video te haya servido para aclarar esa enorme doda que muchos se preguntan y que honestamente es muy sencillo. No olvides que puedes escuchar mi audiolibro. Tú también puedes llorar por la aplicación de Big exclusivamente. regístrate y tienes 7 días de prueba gratis. Te dejo el link aquí en la descripción. Te mando un besote y nos vemos por acá en el próximo video. Bye.